El pasado 7 de octubre se generó una polémica en redes sociales tras una respuesta que dio el médico cirujano Roberto Balbuena en su cuenta de Instagram. En la publicación, el doctor dijo que las mujeres debían oler limpio y perfumado antes del sexo oral. Pero lo que hizo que la publicación se viralizara en redes sociales fue una anécdota que contó el doctor. Balbuena dijo que una exnovia suya se realizaba duchas vaginales con listerine. Tras la polémica, el médico decidió disculparse y decir que se trató de un sarcasmo. Por eso decimos invitar a la ginecóloga Diana Vélez para que nos respondiera cinco preguntas sobre la higiene femenina. Primero, ¿a qué debe oler la vagina? Los genitales femeninos tienen un olor característico y secreciones propias de la vagina que no son enfermedad. Lastimosamente, se ha creado la idea de que los genitales deben oler a mentol, listerine, flores o a bebé. Y no. La vagina huele a vagina y tiene una secreción normal por el hecho de ser una cavidad húmeda. Los aromas, talcos y perfumes son irritantes y terminan afectando nuestra piel. Segundo, ¿es bueno utilizar protectores? El uso de protectores diarios es una costumbre que por lo general se adquiere por higiene. Pero ojo, los protectores diarios aumentan el riesgo de infecciones porque afectan la regulación de la humedad y de la temperatura, por lo que hace que nuestra vagina produzca más flujo. Es normal que una vagina sana produzca flujo. Sin embargo, si te molesta la humedad en tu zona íntima, puedes cambiarte de interiores varias veces al día. Tercero, ¿es bueno hacerse duchas vaginales? Hay mujeres que tienen la costumbre de usar duchas vaginales luego de la menstruación o luego de tener relaciones sexuales, lo cual no es necesario, ya que barre y elimina con los lactobacilos que son nuestros probióticos vaginales y nos cuidan de infecciones. Recuerden siempre utilizar condón durante las relaciones sexuales para prevenir enfermedades de transmisión sexual y también utilizar lubricantes a base de agua. Sin embargo, si te quieres bañar después de tener una relación sexual, hazlo con agua y jabón. Y ojo, nunca utilices productos de higiene bucal. Cuarto, ¿de qué material debe ser mi ropa interior? La ropa interior de licra o encaje no permite regular la temperatura ni la humedad durante el día. Por eso debes utilizar ropa interior de algodón, evitar prendas muy ajustadas para disminuir el riesgo de irritaciones y de daño en la piel de la uva. Quinto, ¿cómo puedo limpiar mi vagina? En el mercado son múltiples los agentes de limpieza íntima disponibles, pero ojo, así como revisamos el contenido nutricional de nuestros alimentos, también debemos escoger un adecuado agente de limpieza leyendo sus componentes. Este debe ser siempre de uso externo, bajo ninguna circunstancia se deben introducir los dedos ni tampoco elementos para lavar la vagina por dentro, puesto que la vagina tiene su propio mecanismo para limpiarse. El agente limpiador se va a aplicar siempre externamente, en la piel donde sale pelo. El hecho que se llame íntimo no significa que tengamos que lavar por dentro de la vagina, ya que nos puede llevar a resequedad, inflamaciones, heridas y daño de la flora vaginal. El limpiador no debe contener ni detergentes ni jabones. Les recomiendo buscar en la tabla de componentes nombres como laurilsulfato de sodio, ácido láurico o lauranato, puesto que estos son detergentes que no son apropiados para el uso de la vulva. Además, tampoco deben contener ni parabenos, ni colorantes ni tampoco perfumes. Y recuerda que estos limpiadores no previenen ni infecciones ni irritaciones, si te quieres saciar solo con agua, está perfecto. Y mi bonus, en redes sociales circula mucha información errónea y supuestos expertos. Sin embargo, para evitar inconvenientes, antes de iniciar cualquier tratamiento lo mejor es que consultes con un profesional. Si les gustó este video no olviden conectarse la próxima semana con un nuevo capítulo de de Luna al 5, si tienes sugerencias déjenlas aquí, en los comentarios. Si tienes sugerencias déjenlas aquí, en los comentarios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!